Dímelo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a enseñar cómo mezclar voces estilo chencho y sonar así de cabrón Le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene, eso es la razón por la que ya perdé la calma Esto así que sea un challenge de verdad, conseguir esta voces no ha sido nada fácil Y hoy en este vídeo voy a enseñar paso a paso cómo conseguirlo y cómo puedes hacerlo tú mismo Así que mi gente, vamos directo al vídeo Ok mi gente, como siempre vamos a empezar rápidamente con el análisis premezcla Os voy a decir los puntos más importantes de las voces de chencho y lo que vamos a ir trabajando a lo largo del vídeo Primer de todo, algo en el que indiscutiblemente estaremos todos de acuerdo es que chencho tiene una voz súper súper única Ya sé que todos tenemos una voz única, todos los artistas tienen una voz única Pero especialmente chencho tiene una voz que resalta muchísimo A la primera escucha ya sabes directamente que es chencho Tiene un tono muy particular, muy único, a lo mejor por algunos fuera del género les puede parecer incluso a lo mejor ridículo Ya que yo he tenido comentarios así, de gente que a lo mejor no están acostumbrados a escuchar reggaetón Y escuchan a lo mejor la voz de chencho, a lo mejor se burlan al principio Pero al menos para nosotros, los que estamos dentro del género y los que amamos este género Es una voz súper súper única, es una voz clásica y una voz legendaria para todos nosotros Entonces ahora sí, intentando ya más en tecnicismos Una de las cosas por las que chencho siempre, siempre, siempre ha destacado es por todas las capas que tiene de voces Es muy raro escuchar chencho solo con una voz o con dos Chencho siempre graba muchísimas voces, todas paneadas, con mucho estéreo Y eso es lo que voy a enseñar en este vídeo Para saber cómo para conseguir ese efecto tenemos que agarrar un montón de capas Es lo que hice yo, y os voy a enseñar una a una cómo hacerlo Todas las armonías, todos los dobles, todos los highlights También os voy a enseñar cómo liberarlos y cómo mezclarlos obviamente Para que sean igual que chencho Poniéndonos en lo que es la mezcla Lo que he visto es que sobre todo en los últimos tiempos Las voces de chencho vienen con una compresión muy agresiva Y eso también es debido a que al tener tantos layers Se tienen que comprimir todos bien para que todos suenen compactos Así que os voy a enseñar la herramienta que al menos a mí me parece perfecta para conseguir este efecto Luego también lo que es equilibrio frecuencial Nos encontramos con un brillo muy presente y muy definido Pero que a la vez no chirría El brillo normalmente siempre está bien controlado Y os voy a enseñar un truco brutal y realmente muy sencillo para poder hacer esto Luego en cuanto a grave y cuerpo de la voz Tenemos un grave que está súper súper comprimido Y esto también se debe un poco a lo que hemos hablado antes Todas estas capas que tenemos Si no tenemos el grave bien comprimido y bien controlado Puede que obtengamos un resultado que suene todo mucho a lata Así que vamos a trabajar esa parte del grave muy bien en lo que hago todo el vídeo Y también lo que es el cuerpo a la voz Sobre todo lo que es 500 y 1K Lo curioso de este vídeo es que hemos conseguido esta mezcla de voces idéntica Con muy pero que muy pocos plugins Vais a ver que para la voz principal creo que utilizamos 4 Así que lo que siempre os digo Si sabes lo que estás haciendo Con pocas herramientas puedes conseguir grandes resultados Así que mi gente vamos directo al vídeo ¿Cuál es lo que tenemos aquí en el proyecto? Primero de todo naranja tenemos lo que es la refe original O sea la canción normal Luego tenemos aquí la instrumental Aquí tenemos la voz principal en verde Que se van las dos a un bus Y luego aquí abajo tenemos los dobles Que es todo esto de aquí Incluso más Vamos a abrir todos Todas estas capas de aquí Los voy a enseñar una por una más tarde Y luego tenemos aquí un highlight especial Que es algo que destaca muchísimo sobre todo en esta canción Os voy a enseñar el porqué Y lo hemos separado Porque le vamos a dar una textura diferente Así que esto lo vamos a ver luego Y vamos a pasar directamente a la voz principal Vamos a escuchar la capela Ok una cosa muy importante en las voces de Chencho Es el tema de la afinación Ya que es con lo primero que vamos a empezar Y es que Chencho en muchísimas canciones Parece que incluso no tenga autotune Chencho realmente sabe cantar Y sabe entonar muy bien Y un claro ejemplo es el privil que salió Creo que hace tres años de esta canción En la que está cantando literalmente a capela Y está dándole básicamente a todas las notas perfectamente Así que en muchas canciones Tiene como ese efecto así crudo Yo en este caso lo voy a meter solo un poquito de autotune Para que quede todo bien compacto Y esté todo bien afinado Ya que creo que algunas partes que no están a 100% Así que vamos a meterle el wave stone real time Vamos a afinarlo Está en A menor si no me equivoco Vamos a linkear esto aquí El speed y el no transition Y vamos a poner algo bastante suave Le doy lo que le hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Una vez más y como en todos los videos Lo que queréis aprender sobre el wave stone real time Todo lo que tiene, todos los parámetros Todo lo que puedes lograr con este plugin Voy a dejar el videito por aquí arriba Y luego lo puedes chequear Ok, siguiente paso Vamos a abrir un API 560 Este es básicamente mi eco favorito Y el que vivo utilizando en un montón de videos Y básicamente lo que vamos a hacer ahora sí Es empezar a moldear la dinámica En este paso lo que vamos a hacer Es agregarle nitidez al brillo Quitar agresividad general a las voces Y controlar el cuerpo y el grave de la voz Le doy lo que le hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Le doy lo que le hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Conto rápidamente lo que hemos hecho Y os pongo antes y después Básicamente lo que hemos dicho Le hemos dado nitidez al brillo Le hemos subido 5,6 decibelios Luego en lo que sería la agresividad del brillo La hemos suavizado En este caso en 8K Lo que hemos hecho es quitarle 3,4 decibelios Luego en lo que es la agresividad de las voces en general Le hemos añadido un poquito 2,5 Y la hemos compensado en 2K Le hemos quitado 4,8 Luego en lo que es la parte del cuerpo Y siempre os digo que en el cuarto Donde estoy grabando con el micrófono Me recogen muchísimo, muchísimo, muchísimo Así como veis aquí Le hemos hecho un corte muy agresivo Bastante fuerte Menos 9,6 decibelios Eso también le suma que la voz es de chancho En los 500 Está bastante controlado Luego en cuanto a grosor de la voz En 250 Le hemos quitado 6,1 A 6 horas en el EQ Le doy lo que le hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes de nadie sabe lo que pasa Y así con Le doy lo que le hace falta Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes de nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma El cambio es brutal como habéis visto Tenemos muchísimas más definición en las voces Más presentes y también menos fangosas Una vez más quien quiera aprender a utilizar el API 560 Ya sé que a primera vista parece un plugin No sé como difícil de utilizar Pero realmente es una herramienta brutal Así que os voy a dejar un vídeo por aquí Que dice también súper súper completo Parámetro a parámetro para que quiera aprender más Ok pasamos al siguiente paso Lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos hablado en el análisis premezcla Vamos a darle una compresión muy agresiva a las voces He hecho diferentes pruebas con diferentes plugins Y el que más me gustó y el que más se acercaba a lo que es la textura Y a esa sensación de chancho corleone Es el CLA 76 Aquí lo tenemos He probado también con el CLA 3A Pero como he dicho el CLA 76 nos da la textura que estamos buscando Y para tener exactamente esa textura Lo vamos a hacer de esta forma Gracias a todo El ataque lo vamos a poner sobre los 5 Más o menos así El release lo bajamos a 3 Vamos a bajarle un poco al output de entrada Y vamos a darle play Y vamos a ir subiendo el link Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y fijáis que estamos comprimiendo montones Entre menos 7 y menos 10 Incluso menos 15 Te voy a enseñar antes de después Para que puedas apreciar la diferencia brutal Que conseguimos con este plugin Así es sin Y así con Ok pasamos al siguiente paso Lo que vamos a hacer es seguir moldeando lo que es la dinámica Ya que al aplicar una compresión tan y tan agresiva Vamos a tener que hacer un par de retoques Para esto básicamente vamos a hacer una P550B Otra EQ Y básicamente lo que vamos a hacer es recuperar un poco de la presencia Y del cuerpo de la voz Y también vamos a recortar un poco más de grave Ya que en el compresor se nos ha enfañado un poco la voz Así que vamos a hacer lo siguiente Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la dice Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la... Le doy lo que le hace falta Vamos a enseñar la diferencia rápidamente porque es abismal Así es sin estos retoques Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa Y así con Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Una vez más el cambio es abismal Pero no hemos terminado ya que en la simple mesa también hablamos de que el brillo está presente Pero está muy controlado En este caso ahora mismo le tenemos un poco disparado Y también hemos dicho que tenemos esa presente y ese cuerpo controlado Para hablar de todo esto vamos a abrir un C4 Esto es básicamente un compresor multibanda Y os voy a enseñar como setearlo para conseguir todo esto que os acabo de decir Vamos a setear la banda del grave hasta el 250 Lo que es el cuerpo Vamos a ponerlo sobre un 1300 más o menos Y luego vamos a separar lo que es la presencia Así hasta 8K aproximadamente Y así vamos a tener el brillo aquí separado Le voy a dar play y vamos a ir jugando con el threshold de cada banda Ok para que vayas la evidencia brutal Así suena sin el compresor multibanda Le doy lo que le hace falta Dice que el abrigo hace lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Y así con Le doy lo que le hace falta Dice que el abrigo hace lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Si os digo la verdad en cuanto a lo que es proceso vocal de la voz principal Eso es todo Hemos aplicado 4 plugins Y con esto nos ha gastado 2 ecualizadores y 2 compresorios Tal cual Ok lo que vamos a hacer ahora es aplicarle el reverb Y para eso simplemente vamos a activar las 3 capas de reverb De la que siempre os hablo Son estas de aquí Un hall Un plate Y un room Así suena con el reverb Le doy lo que le hace falta Dice que el abrigo hace lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Como siempre el que queráis aprender a conseguir este reverb tan brutal Pues hice un videíto que os lo voy a dejar por aquí arriba Y os explico como he dicho antes Las 3 capas de reverb que siempre utilizamos en todas las voces Y es lo que utilizan todos los artistas delito Luego simplemente lo que haremos es aplicarle un delay Super super sencillo Os voy a enseñar cual he puesto yo Es el money marroquin este de aquí Y tal cual lo abrís en un cuarto Lo he dejado así Os lo pongo en solos en el reverb Muy sencillo Y con el reverb Ok mi gente ahora si vamos a pasar a lo que son ya los dobles, las armonías y todo esto Que sé que os gusta un montón Pero antes si os está gustando el vídeo Mi gente podéis apoyarnos con un linkcito Y quiero que me dejanos un comentario con que otro artista queréis ver en esta serie En la que estamos mezclando voces como ciertos artistas Así que paso un momento el videíto Dale el linkcito y déjame un comentario abajo Que esto nos motiva un montón Os recuerdo también que abajo en la descripción Vas a tener el link de los que queráis adquirir este template Está dispo para Ableton, FL Studio y Pro Tools Esperemos que pronto lo traigamos también Está dispo para Ableton, FL Studio y Pro Tools Ok vamos a ver todas las capas Vamos a ir una por una Lo que veis aquí como está aquí escrito Tenéis doble L, doble R Cuando pone L, R significa left and right, derecha, izquierda Básicamente aquí lo que tenemos son dos capas de dobles Una izquierda y una derecha Cuando hable de doble básicamente lo que estoy diciendo es Una toma idéntica a la objetivo Simplemente duplicada No duplicada de copiar, pegar Sino desgrabada, duplicada, idéntica Y la espaneamos una a la izquierda y una a la derecha Luego si bajamos aquí tenemos low y high Y básicamente lo que tenemos es una octava baja También igual una a la izquierda y una a la derecha Y una octava alta, una a la izquierda y una a la derecha Os enseño esta primero y luego pasamos a las otras Y aquí es donde está la mandanga fuerte Así son a los dobles Básicamente en todas las capas, todos los dobles, todas las armonías Lo que hemos hecho es agarrar la mezcla de buff y pal Se la hemos copiado y simplemente le añadimos un reverb propio En este caso no lo hacemos por envío Le he puesto un money marroquín reverb Este también me lo he visto utilizar un montón de veces aquí en el canal Ya que me parece súper simple de utilizar Lo que hemos hecho es seleccionar plate, small Y le hemos dado solo un poquito Creo que está sobre los 19 más o menos Y luego obviamente como os he dicho cada capa la hemos paneado a la izquierda y a la derecha En este caso me ha parecido que 45 está bien Así que he puesto 45 a la izquierda y 45 a la derecha Vamos a ver como se ven las capas de la octava baja Perfecto, vamos a ver la octava alta Vamos a ver como se escuchan los dobles La octava baja y la octava alta Si os fijáis estamos empezando a tener esa textura Chencho Corleone Con muchísimas, muchísimas voces Vamos a añadir la voz principal también Brutal, estamos súper súper cerca Pero aquí es donde viene ahora lo que es la clave de las voces de Chencho Vamos a conter estos dobles de aquí Y estas armonías Y lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en esto de aquí Voy a mutear las otras también Aquí como ves pone mid high y mid low Esto básicamente es como un medio alto y un medio bajo Y a esto me refiero a lo que es una armonía Esto está ya entre lo que es la octava alta y la octava baja Una entre medios Esto es algo que muy pocos artistas hacen Creo que Chencho es de los únicos que lo hace Y sobre todo porque él lo hace en todas sus canciones básicamente Es siempre que añade este media armonía alta y media armonía baja Que hace que destaque un montón las canciones Y que sean muy difíciles de replicar Ya que es algo que a él le sale pues súper súper natural Y realmente no es tan fácil Vamos a escuchar la medio alta Y la medio baja Vamos a escucharlas juntas Vamos a activar todos los dobles Voy a ir activando y desactivando estas armonías últimas clave que os he dicho Para que veas como cambia totalmente la textura Es brutal como cuando las entendemos Como que el tema cobra muchísima más textura Y cobra muchísima melodía Y como que se vuelve más original Aquí en cuanto a los dobles realmente tendríamos que ver cada tema de Chencho Que es lo que destacan más En algunos temas destacan muchísimo esa octava baja En este caso no lo he visto En este caso lo que ha pasado es que tenemos aquí una capa extra de lo que os he hablado antes Lo vamos a ver a continuación Pero obviamente todo lo que son estas capas que acabamos de ver Las tienen ahí bien paneadas estéreo Pero no tienen muchísima presencia Le han dejado más presencia a la última en este caso de la continuación Así que en este caso lo que he hecho es darle más protagonismo A lo que es el doble de identidad principal Como he visto aquí le tenemos a cero Luego en cuanto a estas armonías medias La alta le he dado un decibelio más de volumen Está a menos siete La otra está a menos ocho Y en cuanto a high y low Los tengo los low a menos seis Como os he dicho antes Un poco más presentes Ya que normalmente Chencho hacen esto Y el high lo tengo un poco más por detrás Ya que en este caso en esta canción Está bastante escondido Pero antes de pasar a ese high del que os he hablado Vamos a darle un pequeño retoque grupal A lo que son estos dobles Lo que he hecho aquí básicamente es retoque de ecualización Para que se combine bien con la voz principal Hemos puesto un API 560 Y lo que hemos hecho es darle mucho brillo a estos dobles Ya que en grupo se ahogaban un poquito Le hemos dado nitidez en 16k Le hemos subido 8,8 decibelios Luego le hemos dado 6,7 decibelios más en la zona de la presente A 2k Le hemos quitado cuerpo en 1k en este caso Menos 5,4 Y le hemos quitado mucho grave en 250 Le hemos quitado menos 8,5 Os pongo en el del después Para que veáis que realmente hay una diferencia brutal Así es sin EQ Y así con EQ El cambio es exageradamente brutal Y ahora sí Antes de enseñaros ya el resultado final Vamos a pasar a este highlight Y es algo muy sentido realmente Es algo que se da solo en dos partes Al menos de esta parte del coro Nos vamos a ver en el original Y luego pasamos a nuestra versión Escuchar bien En la parte de Entre paredes nadie sabe lo que pasa Es cuando entra esa voz extra Escuchar Ahí lo tenéis Y luego se repite otra vez aquí La razón por la que ella pierde la calma Otra vez Aquí tenemos esa armonía extra Es como un punch extra Y que le da mucha más textura también A lo que es el coro Vamos a nuestra versión Aquí la tenemos Esta pista donde pone highlight Y básicamente estas son las dos partes Que hemos regrabado Y aquí lo mismo Lo que hemos hecho es añadir La misma cadena de mezcla de la voz principal Lo tenemos añadido aquí Me hemos puesto también el mismo reverb Pero en este caso solo he grabado una toma Y lo que hemos hecho es darle Expansión estéreo con el real ADT Y aquí simplemente ponemos el plugin Y lo dejamos tal cual nos viene en default Os voy a enseñar antes después para que veáis lo que hace el plugin Pero básicamente lo que nos hace es doblarlo Y poner esta voz en estéreo Así suena así Así suena así Y así con el estéreo Y básicamente en este caso como os he dicho antes Lo que vamos a hacer es darle más presencia en esta simple capa Así que ya es todo es cuestión de nivelar volúmenes Y encontrar el volante perfecto En vuestro caso, en vuestra canción Pues ya le dais lo que a vosotros os interese más ¿Sabéis cómo se escucha la voz principal solo con este doble? Brutal Así es sin Con Brutal Vamos a añadir los dobles Brutal Con el instrumental Una vez más Brutal Brutal mi gente Y ahora simplemente ya Jugad por vosotros mismos Vamos a ver la comparación real con la canción original Y a ver si realmente hemos conseguido la misma mezcla Ok mi gente Como he dicho Juzgar por vosotros mismos Este ha sido un challenge Súper súper cabrón Y estoy súper contento con el resultado Creo que realmente hemos conseguido básicamente el mismo resultado Obviamente como he dicho al principio El punto más importante La voz de Chencho es completamente irreplicable Pero aparte del show y todo esto Con lo más importante que os tenéis que quedar Es el tema de las capas de voces Esto es lo más importante Es algo que también podéis probar con vuestras canciones Probar diferentes cosas Para ver si a lo mejor pues se adaptan a buenas canciones U a vuestro estilo Eso es todo mi gente Espero que hayáis disfrutado del vídeo Si os ha gustado De ser bien pues Os voy a poner el éxito Dejadme un comentario con vuestra opinión Y si aún no te ha gustado el canal Suscribidos ¡Gracias!